Hola soy Iván y hoy vamos a ver otra saga de crossovers, estamos hablando de Project Song de que consiste, que tal si ahora el crossover no es solo de entre dos compañías sino entre más compañías y es netamente videojuegos como tal, es decir Capcom, Namco, Nintendo y Sega se unen, ponen todos sus jugadores en un solo videojuego y es Project Song, entonces vamos a ver de que consistía esto era un videojuego de rol y combate, si, estratégico, te mueves en un tablero realmente es sobre multiversos, se encuentran todos los universos, van saliendo personajes y van de mundo en mundo en mundo la historia es muy compleja, incluso es difícil de entender porque obviamente estás uniendo mundos que no tienen nada en común como puede ser Virtual Fighter con Resident Evil, entonces vamos a ver el gameplay y como venía la edición especial que tengo del primer juego, entonces mira, en la edición especial nos venía, si, un libro de arte en este libro de arte estaban todos los jugadores que conformaban parte de este videojuego y mira, aquí está de la saga de Namco Bandai, también tenemos de Sega, también nos aparece de la saga de Tekken bueno, te voy a poner a más detalle ahí unas fotos adicional también nos venía un póster con todos los personajes que hacían esta saga si te interesa saber de este videojuego, hubieron dos versiones, si, salieron dos esta es la edición especial del tomo uno que te parece, aquí están todos los jugadores que conforman adicionalmente, algo que le hace especial también venía es el soundtrack es decir, cada vez que nosotros cambiábamos de jugador sonaba la canción de este, es decir, si nos tocaba jugar con Mega Man sonaba una canción del mundo de Mega Man si, luego nos pasábamos a Tekken sonaba una canción de Tekken si, el crossover, la parte número 2 ya, hablando, vamos con el número 2, incluía personajes ya que todos queríamos ver como Leon Kennedy como Devil May Cry también venían más personajes de la saga Xenoblade de Nintendo entonces, este es otro crossover diferente, si, que vale la pena tener en cuenta nos vemos, hasta la próxima Xenoblade de Nintendo ¡Suscríbete al canal!